Gracias Claudia, Luis Carlos, muy buenas tardes, como siempre es un gusto poder acompañarnos con todos los detalles del estado y pronóstico del tiempo. Brevemente vamos a echarle un vistazo a la imagen de satélite, condiciones de nubosidad media y alta, todavía en sectores del occidente, centro y partes del noreste de la república, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, está generando esta condición de nubosidad en estos sectores. Además tenemos un sistema frontal que está afectando actualmente el noreste del país, con algunas áreas de nubosidad dispersa, pero más que nada con algo de viento, lo cual va a traer un descenso en la temperatura que se verá más marcado para los próximos días. Lo vamos a ver más adelante en los siguientes gráficos, es lo más relevante que le puedo comentar en cuanto a la imagen de satélite, muy estable el pronóstico de precipitación para las próximas 48 horas en buena parte del territorio nacional. Nos vamos a la Ciudad de México, el día de mañana jueves la temperatura mínima se mantiene sin ningún cambio entre los 5 o 6 grados centígrados, el valor máximo cercano a los 23, esperamos condiciones de cielo soleado cambiando a medio nublado, viernes, sábado y domingo ausencia de nubosidad, temperaturas mínimas entre los 6 y 7, los valores máximos estarán en el rango de los 23 o de los 24 grados centígrados. Hablamos de la ciudad de Monterrey, para mañana ya no aumenta tanto la temperatura, y es que este sistema frontal va a estar afectando precisamente con este descenso. Hablamos de una mínima de 10 grados, máxima que no va a rebasar los 20, esperando condiciones de cielo soleado, un ambiente bastante seco, igual se mantiene para viernes y sábado, cielo medio nublado, las temperaturas mínimas entre los 10 y 13 grados y los valores máximos cercanos a los 20 y 22. El domingo mucha atención, las condiciones son favorables para que se presente algo de lluvia, aunque de manera ocasional no quiere decir que vaya a llover en el transcurso de todo el día, pero sí hay que tomarlo en cuenta, esperando condiciones de nubosidad variable, una temperatura mínima de 14 y un valor máximo que no va a rebasar los 21 grados centígrados. Hablamos de la Perla Tapatía, mientras tanto, 10 con 26 las temperaturas, condiciones de cielo parcialmente soleado, así se mantiene para este viernes, máxima de 25, ausencia de nubosidad para sábado y domingo, mínimas nuevamente entre los 9 y 10, y los valores máximos cercanos a los 25 o a los 26 nuevamente. Hablamos de las playas del Pacífico, no hay mucho que mencionar, continuamos con condiciones de ausencia de nubosidad para Huatulco, Acapulco, Elayas y Huatanejo, temperaturas que van desde los 28 hasta los 32 grados, en Querétaro 26, mientras tanto, la tarde de mañana, también con cielo totalmente soleado, Tlaxcala con 24, en Oaxaca estaremos llegando hasta los 28 con una mínima de 9 y condiciones de ausencia de nubosidad nuevamente. Mientras tanto, para la Ribera Nayarit, el día de mañana, no hay cambio importante en cuanto a los valores, la temperatura mínima 16 grados, máxima de 26 o 27 a lo mucho, cielo soleado, medio nublado para este viernes, 17 con 26, nuevamente las temperaturas, el sábado llegando hasta los 27, igual con condiciones de cielo medio nublado, igual que el día de hoy, los próximos días también se descarta la probabilidad de precipitación. 8 con 27 para el área de León, soleado cambiando a medio nublado a las siguientes jornadas, viernes y sábado, ausencia de nubosidad, temperaturas mínimas entre los 9 y 8 grados y las máximas llegando hasta los 26. Mientras tanto, para Puebla, 23 la temperatura máxima el día de mañana, mínima de 5. Mientras tanto, para Toluca, continuamos con bastante frío, especialmente en el transcurso de la mañana, un grado bajo cero, la máxima estará llegando hasta los 21 o 22 nuevamente, cielo soleado por la mañana, cambiando a medio nublado en el transcurso de la tarde. Los próximos días no hay cambio importante en cuanto a las temperaturas, mientras que este jueves en Pachuca, la mínima se mantiene en los 5 grados y la máxima llegando hasta los 22. Pasamos mientras tanto hacia el noreste del país, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y el área de Tampico, bajan un poco las temperaturas, sin embargo, se espera un ambiente bastante seco, con ausencia de nubosidad, temperaturas máximas para todo el estado de Tamaulipas, que estarán en el rango de los 22 o los 23 grados centígrados en el norte del país, 18 para Acuña, mínima de cero, muy frío por la mañana también para Piedras Negras, con una mínima de 1 y máxima de 20, también con condiciones de ausencia de nubosidad, medio nublado en Monclova, 22 la máxima, saltillo con 20, condiciones de cielo medio nublado, 24 para Tijuana. El día de mañana mínima de 7, con cielo totalmente soleado, y las siguientes jornadas también esperamos condiciones de ausencia de nubosidad, y las temperaturas nuevamente se van a mantener en el rango de los 23 o los 25 grados centígrados. Así que este reporte de información, que pasen muy buenas tardes, nos vamos del otro lado del estudio. Hasta mañana.